No me asombré, no me asombré, no me asombré Siento el vacío y lloré, me desespera como si algo pudiera Y aunque no quiera, se queda lo que soy tú Si, para enamorarme ahora, volveré a mí No me asombré, no me asombré No me asombré, no me asombré No me asombré